Hola Comandam, bueno hoy vamos a mostrar cómo se instala un disco de corte de la máquina emuladora Blackmas Decker en el modelo 820. Viene con una traba acá, este botón, lo tenemos que oprimir y giramos acá hasta que se trabe. Una vez que está trabado, ahí, podemos empezar a instalar el disco. Aflojamos con la llave que viene la tuerca de ajuste. Una vez que se toma la tuerca de ajuste, colocamos el disco y volvemos a ajustar. Colocamos de nuevo la tuerca, siempre oprimiendo el botón de la traba. Giramos hacia la izquierda, bajando. Bajando, hasta que quede totalmente ajustado. Ahí quedó bien ajustado. Y ya tenemos el disco colocado, en este caso para esmerilado. Bueno, este era lo que le queríamos mostrar en este video. Después les dejo el enlace del video donde muestro cómo funciona la máquina y todos los detalles y características de lo mismo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.